Es un tratamiento muy parecido a este que le dimos aquí a este planchón, ¿ves? Una mezcla entre esto y eso, para que le salga la beta de oro, la va a aventar para arriba la beta de oro, es un secreto, toda la madera trae la beta de oro, la parota, pero hay que saberla cómo sacar, cuál es la beta de oro, son esas marcas amarillas, beta de oro, ahí se verá, la beta de oro. Tienes que saberla sacar de la madera, es un secreto, me lo dijo mi abuelito.